Menos dinero, menos de todo y logramos restablecer el sistema eléctrico nacional antes que los Estados Unidos. En algunos lugares, si es verdad, no ha regresado al 100%, siguen habiendo apagones, pero no estamos como están allá. ¿Y por qué es importante decirlo? ¿Se acuerda que yo hablé con Rocío? Y había quien decía, capechaneando, es que tenemos que tener la transición energética, ya vienen los autos eléctricos, y ya le he explicado muchas veces, el presidente de México no está en contra de las energías renovables, no está en contra de la tecnología, pero sabe, gracias a Rocío Nález, que lo asesora, que todavía no estamos para la transición. ¿Saben qué hicieron allá en Texas? Se los voy a mostrar en fotografía porque luego los opositores, chequen esto, estas son las hélices, porque ellos dependían, tenían un gran suministro de este tipo, de renovables. ¿Qué le pasó a las hélices allí, de la energía eólica? ¿Saben qué les pasó? Se congelaron. ¿Qué está pasando ahorita allí? Siguen congeladas. No funcionan, no generan electricidad. Le estaban diciendo, los opositores Andrés Manuel López Obrador, que pagáramos parques eólicos gigantescos, porque Estados Unidos ya lo había hecho. ¿Saben qué les pasó a ellos? Aún no pueden restablecer su luz. ¿Saben cuánto dinero están perdiendo allí en Texas? Eduardo Domínguez, saludos, bicape, desde West Lover, ahí te va tu chayote. ¿Saben qué les está pasando a ellos? Y con todo respeto, y esperemos, hermanos que están en Texas, en la Florida, de todo corazón, les deseamos que próximamente recuperen su luz. Porque esto no es un tema para decir, ya no, nosotros teníamos la razón. No, es un tema muy importante, porque el presidente Andrés Manuel quiere una reforma eléctrica en estos momentos, y nosotros modernizar las hidroeléctricas, que las turbinas tienen más de 40 años, generar mayor corriente eléctrica, y sí, impulsar algunas renovables, pero no confiar en ellas, porque vean lo que les está pasando. Ahora, ¿qué les pasó a los paneles solares? Chequen esta. También en Norte de Carolina, tienen ustedes, la gente de Estados Unidos, ¿saben qué me da gusto? Que este tipo de noticias, capechaneando, no las puede inventar, porque aquí entra mucha gente de Estados Unidos, y nosotros también tenemos gente del norte del país viéndonos. Si el presidente de México no cumpliera, le hablaría a la gente de Nuevo León, y le diría, presidente, es mentira, aquí todo Nuevo León no tiene luz eléctrica. Y si la gente de Baja California tampoco tuviera, y la gente de Sonora, o la Ciudad de México, aunque el presidente dijera una cosa, vivimos en un mundo globalizado, en donde rápidamente con el celular... ¡Gracias! ¡Gracias!